Agua de Vida Agua de Vida Cuando estás de la fuente de David Oh bendita fuente Oh precioso río Agua para lo gentile También para lo putío Oh bendita fuente Oh precioso río Agua para lo gentile También para lo judío Agua de Vida Eterna Ha saciado nuestra sed En la fuente de David Es el gran alquicede Oh bendita fuente Oh precioso río Agua para lo gentile También para lo judío Oh bendita fuente Oh precioso río Agua para lo gentile También para lo judío Todo aquel que tenga sed Agua de Vida Eterna Puede venir a beber El ángel fuerte Está parado Conforme Apocalipsis 10 Agua de Vida Eterna Oh bendita fuente Oh bendita fuente Oh precioso río Agua de Vida Eterna Agua de Vida Eterna Agua de Vida Eterna Agua para lo gentile También para lo judío